hola buenos días y estamos con marco vargas como estamos marco muy bien bienvenido vamos a disfrutar de este vlog con quindío aventurero marco si de una yo soy alejandro salazar volando con la empresa quindío aventurero en cámaras un chequeo de seguridad de 2 3 4 estamos listo marco a disfrutarlo listos vamos a colombia estiramos profundo i i ¿Cómo nos sentimos? Fino, fino, todo va, fino Para la izquierda, un poquito Marcos, ¿cómo nos sentimos? Vinos, vinos, sólamelo ¡Eso es! ¡Vení, y cuando te amas! ¡Ahora te doy! ¡No te doy un poco! 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 ¡Ahí está, Marco! ¡Eso! ¡Ahora vamos a ver! ¡No te doy un poco! ¡No te doy un poco! ¡No te doy un poco! ¡Manos arriba! ¡Venga ahí a la izquierda! ¡Baja a la izquierda! ¡Venga! 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 Vamos a prender todos los lados, Marco Y un poco más oscuro hasta el fondo de la izquierda ¡No te doy un poco! ¡No te doy un poco! ¡No te doy un poco! ¡Venga ahí! ¡Venga ahí! ¡Venga! ¡Venga ahí! ¡Ahora es más o menos la dirección del viento! Lo ideal es que aterricemos de frente hacia el viento Se va a estar muy bien, muy bien. Se va a estar muy bien. Pero ya los pájaros no tenemos de aquí. Se va a estar muy bien. Se va a estar muy bien. Se va a estar muy bien.